¡Ayúdenme! 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 Yo lo sé cómo estábamos estábamos conversando y me podría ayudar mucho en mi trabajo porque yo necesito recopilar toda la información que pueda dígame ¿Cómo es soledad? Era una chica de campo Aunque ella quería disimularlo Cuando vino vestía mes Y me pareció pretenciosa, distinta a las mujeres que hay aquí, que son serias y que saben comportarse. Creo que después sucedieron cosas terribles, ¿no? Me parece que todo el pueblo lo comentó. No es para menos, señorita. Eso fue algo terrible. Recuerdo la mañana que la soledad llegó al pueblo, toda ella corrida, con una pequeña maleta. Yo me encontraba en la casa de mi tía Matilde, con su hijo el Carlos. Buenas tardes. ¿A quién busca? Brera, estoy buscando trabajo. Y me recomendaron la casa de don... de don Francisco. ¿Sabe usted dónde queda? Bueno, el señor es conocido aquí. Por allá, por ese lado, a dos cuadras. Bueno, me voy a conversar con el señor. Gracias. No sé para qué quiere irse donde ese viejo idiota. Dice que se la pasa encerrada y caminando por todos los cuartos de la casa como alma en pena. Solo tenía una vieja criada que le aguantaba por la paga y porque no tenía dónde irse. Pero una muchacha bonita como usted puede ganarse la vida fácilmente. Ya cállate, hablador. No le haga caso, señorita. El bocón este siempre es así. Siempre te repito que no te metas en lo que no te importa. El señor don Francisco puede ser todo lo que ustedes han dicho, pero no hay derecho a que le den mala fama. Muchas gracias. Se vea bien. Hasta luego, preciosa. Así fue, señorita, ese primer día. ¿Quién iba a imaginarse lo que pasó? Así es la vida. Así pasa muchas veces. Bueno, señora. Muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. Gracias por toda la invitación. A sus órdenes, señorita. Le damos Rosario para cualquier cosita que se le ofrece. Ya. Muchas gracias, señora. Buenas tardes. Oiga, señorita, oiga. Oiga. Si quiere averiguar algo más, vaya donde el señor Rodríguez. Aquí se quita nomás. Recuerdo, señorita, que Soledad vino una tarde y se puso a ver todas las telas. Quería comprarme dos cortes de tela para vestido. Le mostré las telas más baratas, pero quería las más caras y de lindos colores. Al fin se decidió por ese rosado que usted puede ver, y por otra tela de color verde que se me acabó la pieza. Me repitió varias veces que quería las mejores telas. Seguramente, don Francisco, quería que ella estuviera bien presentada, porque todo el mundo me ha dicho que le gusta mucho la limpieza. Pero verá lo que pasó. Y yo no sé si fue cosa de ella o de don Francisco. Imagínese mi sorpresa. Cuando al poco rato vuelve la Soledad un tanto odiosa, para decirme que ya no quiere las telas de colores, sino un poco más oscuras. Bueno, en realidad sí, es un poco extraño, pero alguna razón debe haber habido. Si la Soledad le suplicó con tanta insistencia que le cambiara las telas, ¿no cree usted que don Francisco le obligó? Pero yo me di cuenta enseguida que la Soledad era una mujer bastante rara. Después la vi en la calle. Le habían dejado la falda baja, pero como se peinaba bien y había enflaquecido, parecía alta y distinguida, no una sirviente cualquiera. La señorita Soledad me pareció una muchacha de buen carácter, con una voz dulce que la hacía simpática, pero uno se engaña por las apariencias. Como ha dicho toda la gente, la Soledad nunca debió haber venido. Ya ve usted las cosas que después pasó. Este es un lugar tranquilo, señorita, donde la gente cree en Dios y no hace mal a nadie. Ella trajo la desgracia a don Francisco. Pero a ella tampoco le fue muy bien que digamos. La Soledad Don Francisco, ¿le buscan? Puedo decirle que aquí paso muchas horas leyendo y también en mi despacho en donde escribo. Estudié abogacía, pero no me gradué. Preferí venir a establecerme en este pueblo, aquí, en la casa que heredé de mis padres. La gente del pueblo le tiene a usted mucha consideración, pero también dice que usted no frecuenta a ninguna persona, a ningún familiar, que en realidad no tiene amigos. ¿No echa usted un falta un poco de distracción? Las gentes de por aquí me creen un misántropo. Si bien es verdad que no tengo amigos íntimos, pero he llegado a la conclusión de que los mejores amigos son los mismos. Sírvase, tenga la bondad. Discúlpeme que no le acompañe, porque me he impuesto un horario de comidas muy estricto. Pero usted vino para hablar de otra cuestión. De estos temas tendremos oportunidad de hablar otra vez. Cuando Soledad llegó a esta casa, estaba mal vestida. Tenía un acento de la costa. Cuando le pregunté de dónde era, me dijo que era un pueblo de por acá, pero que trabajó algún tiempo con una familia de Manaví. La muchacha anterior ganaba 600 sucres mensuales. Y eso es lo que te puedo ofrecer. No está mucho que digamos, señor. Necesito un poco de plata para hacerme ropa y además las cosas han subido tanto. Te comprendo. Ganarás los 800. Y ahora te voy a adelantar un poco de dinero para que te compres unos vestidos. Aquí tienes. Muchas gracias, señor Francisco. Permiso. Usted debe saber mucho, señor. Dime, Soledad, ¿te interesan los libros? He leído todos los que han caído en mis manos. En la hacienda donde yo vivía era muy difícil conseguir alguno. ¿Usted cree que me podría prestar alguno de estos para aprender? Por supuesto. Eso me complacería mucho. ¿Y qué clases de libros te gustan más? Las novelas. Tantas cosas tan lindas. Los otros no los puedo comprender porque soy muy ignorante. Solo tuve pocos años de primaria, pero me encantaría estudiar. Hay tanto que vale la pena aprender. Siéntate. Y dime, ¿te gustaría estudiar solo por afición o con algún propósito especial? Véame usted. Estoy buscando un puesto de criada porque no valgo para nada más. Me encantaría saber escribir a máquina y todas esas otras cosas que saben las secretarias para poder ir a la ciudad y emplearme en un oficín. Puedo enseñarte eso y mucho más. Puedo darte una instrucción. Chimas, chicas, chicas.